Muchas gracias. La única forma de combatir la desigualdad y la pobreza que existe en nuestra ciudad todavía es con tres cosas. La primera, educación, educación y educación. Por eso nosotros vamos a ir por esta segunda gran etapa del desarrollo social. Vamos por empleo y educación para la gente. Vamos a empoderar a los ciudadanos para que ellos puedan valerse por sí mismos. Por eso es muy importante reconocer que nosotros no nos vamos a conformar con este avance que tenemos en la ciudad de una cobertura total, 100% en educación media, preparatoria. Pero tenemos que trabajar y ese es mi compromiso. Llegando a la jefatura de gobierno, vamos a darle espacio a esos 100 mil jóvenes que año con año rechaza el Politécnico y la UNAM. Para ellos, ya lo he señalado, vamos por esa ciudad universitaria número dos. Es muy importante. No solo se trata de que haya espacio para la educación, se trata de traer todas esas carreras que hoy garantizan empleo y salarios dignos. Estamos hablando de la ingeniería automotriz, de la ingeniería aeronáutica, de la ingeniería electrónica, de todas esas carreras que le van a garantizar buen futuro a nuestros jóvenes. Por eso vamos a trabajar para que en esta ciudad todos los jóvenes puedan tener acceso a la escuela y puedan tener acceso a empleos dignos. Perdón que hiciste.